Por más que intentes huir y cuando hables de mí digas que todo acabó jamás me echarás de ti aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar no podrás evitar que tu corazón hable por ti y me tendrás allí ¿Dónde estés? ¿Y con quién estés? ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas por olvidarme tendrás prisa y no podrás ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario me recordarás ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado negarás que tú me has dado algo de ti ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día evitarás la mirada mía y buscarás la mirada mía Me cansaré de amanecer, pensando en ti y esperando oír estas palabras, amor mío he decidido volver. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario y le ames a diario, me recordarás. ¿Dónde estés? Si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti. ¿Con quién estés? Si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él. Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás. ¿Con quién estés? Aunque le demuestres lo contrario... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!